Yo debo ser friki nivel 1, porque de juegos de rol con dados he jugado a muy pocos, con videojuegos es otra cosa. Y vosotros y vosotras habéis jugado a juegos de rol, hoy os traigo una campaña super interesante de unos emprendedores que han creado un dado de juegos de rol super, super premium. Tal es así que han recaudado 1,9 millones de euros con un dado. ¿Os apetece ver este caso de éxito? Pues vamos a por ello. Primera clave, cuando presentas un producto de gran calidad, debes también hacer un montón de material de gran calidad, como por ejemplo un vídeo increíble que os recomiendo que veáis, y también unas imágenes de super altísima calidad. Segunda clave, el uso de los early birds motivando a las personas entregando antes a los primeros que contribuyan. Aquí vemos que las primeras entregas son en noviembre de 2020 y las siguientes en agosto de 2021. Y la tercera clave es la identidad virtual ampliada del proyecto, con una web muy interesante que dirige a Kike Starter, y también un perfil en redes sociales con muchísima calidad. ¿Qué os ha parecido el caso de éxito? Ya sabéis, comentamos aquí abajo o en banaco.com.